En la laguna se escucha un tintiñar Peter solo sin nadie a quien llamar Una vez lucha contra el mar Viene a Peter del peligro salvar Valente ante contra la marea Grita Peter es una idea genial En su nido una esperanza verdadera Juntos acompaña la noche Y trasteza Entre las aguas que suben sin parar Peter observa lo que parece flotar Un trozo de papel o así lo creen En la laguna donde la esperanza se ve No es papel sino el ave audaz Luchando contra la marea veloz y tenaz A Peter quiere salvar Su nido ofrece En un acto de valentía Por el perecer Un sombrero se convierte en barco Sobre la sola se lave allá su arco Peter ríe ya sin desesperar Juntos en el nido Listos para pasar Oh, hacia la orilla con el viento de aliado Que el ave impide por el destino guiado En su sombrero Nadé El ave fue el caminar En nunca jamás Donde los sueños vuelan sin cesar Con un nido en el agua Un sombrero a flotar En nunca jamás Todo se puede inventar Con risas y rasnidos Sin miedo a errar El ave impide listos para despegar El ave impide listos para despegar En la isla donde el tiempo se olvida El ave impide en una historia compartida El nido que navega una leyenda nacerá En nunca jamás Donde todo termina en libertad El ave desea salvar a Peter Con temor al que intento se les va a engendrón Un nido con orden por Peter ha convertido A pesar de las veces que ha sido herido entre ellos El lenguaje es un duro Pero su intención jugó a insegura Y a veces se ha salvado a Peter Con fervor Aunque el entendimiento se les va a engendrón El sombrero como nido Una nueva casa helada Sobre el con gracia Pasa En las aguas tranquilas Ambos se alejan Gritando de júbilos Penas dejan De vuelta en casa Las rasturas comparten De peligros y risas Los lazos se reparten ¡Vamos a salvo! En el sombrero navega el ave en Peter La esperanza se entrega a Peter En su nido navega la luna por fin de esperar ¡Ah, aah, 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 aah Atenciones, comparten una alegría de corazones. Atenciones, comparten una alegría de corazones.